2 2 2 3 4 4 6 5 5 6 6 7 7 7 8 7 7 8 8 9 No me da tiempo ni a presentar el video Chicos, espera, espera Hay gente en el tanque Ah, no, son botingos, son botingos Yo quería ir al barco y a ver la presento Ven ahí, tirame Ya va a tiempo, ahí en el barco Vale, bueno, esto es el récord en el helado Chicos, solo puedo dar más lina y verde Porque es lina y tiene el pecho verde Mirad, ¿veis? Buenísima Yo quería ir al barco porque en el barco Hay un Hay un drop Y en el drop dan a Armalina Mira, está ahí, atrás, atrás, atrás Me va a quitarse, tío Lo que había en el drop Armalina es muy difícil ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? ¿Está muerto? No, no lo he matado, ¿no? Pero no, cero, cero ¿Qué está por ahí? ¡Oye, bandido! ¡Sálme ahí! Tiene el mío 6 en el agosto de la moto Es que me hicimos, vale, vale, espera, vale Voy, 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 voy Corre, corre, van aätzima Que vamos a caer el tanque, vamos a caer el tanque Hay que ir para arriba, hay que ir para arriba Ay que ir para arriba Apa, 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 apa Ahí está, ahí está, ahí está Tiene mi arma, Lila Tiene mi arma, Lila Tiene mi arma Tiene mi arma Tiene mi arma, dormido ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Qué difícil! ¡Ah, que sean más ciudades! ¡Pero si no la hagan! A ver, viene el agua que está mucho que va muy rápido ¿Vale? ¿Va a salir por ahí? ¿Va a salir por ahí? ¡Va a salir por ahí! ¡Va a ver, a ver, a ver! ¿Ve si lo veo? ¿Ve si lo veo? ¿Ve si está ahí por aquí por la playa, no? ¡Seis, seis, seis, seis! ¡Vale, vale, vale! ¡Buenísima! ¡Va, va, va, va! ¡Vale, mira, vale! ¡No le doy ni una, no le doy ni una! ¡Oh, y el jugador más malo contante de la historia! ¡Oh, se me escapa el tío! ¡Es buenísimo! ¿Quiereis una sardina? Y mi pueblo, los que son muy escurridizos, le dan sardinas Las sardinas escurridizas Tienen una caña de pescar, yo no tengo una caña de pescar Yo quiero a mi arma lila ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está, señor? Tienen que estar por aquí, ¿no? ¡No voy a brindar lejos! ¿Dónde está? ¿Están ahí dentro? ¡Falla arriba, falla arriba, falla arriba! ¡A ver, listo, 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 listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quedé bien, me quedé bien, me quedé bien! ¡Pedá, pedá, pedá, pedá! ¡Están tirando bombas! ¡Hay otro tío, ahí! ¡Hay otro tío! ¡Cuidado, fío! ¡No, quedá bien! ¡Cuidado, fío, fío! ¡Hay un chelic! ¡Este no era! ¡Mira, bomba! ¡Mira, bomba! ¡Aguooo! ¡Buenísima! ¿Dónde está el otro? ¡Holo, holo, 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 holo! ¡El bombardeo! ¡Mira, manila! ¡No, este no es, eh! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¡Mira estar por aquí, eh! ¡No lo oigo, no lo oigo! ¿Lo veis vosotros? ¿Lo veis? ¡Quiero que se ha escapado, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, que no me caiga el agua! ¡Que no me caiga el agua! ¡Que no me caiga el agua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Me caigo el agua, chicos! ¡Me caigo el agua! ¡Qué tirísimo! ¡A ver, espera! ¡Hala, hola, hola, hola! ¡Me corrompo todo! ¡No te hundas, no 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 te hundas! ¡Corre, corre, corre! ¡Aguanta un poco, aguanta un poco, aguanta! ¡Sal, sal, sal por ahí, sal, 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 sal! ¡Que se hunde, se hunde, se hunde, se hunde! ¡Sube, sube, sube! ¡Uy, los tanques nos suben todos, chicos! ¡Los suben todos, buenísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Va, va, 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 va! ¡Hala, oye! ¡Hala! ¿Qué pasa si meto un tanque en una grieta? ¿Me permite alguna vez en un tanque con una grieta? ¿Qué pasa, explota o algo o qué? ¡Uuuh! ¡Tanque, bueno! ¡Uuuh! ¡Castañazo! ¡Uuuh! Bueno, chicos, creo que me voy a hacer coger algún arma, ¿eh? Porque está bien, está con el tanque. ¡Uuh! ¡Mochador, mira! Vale, ahora coge todo. ¡Va, romperlo todo! Por aquí, es que estoy haciendo aquí un poco el monger. Y tengo armas, ¿verde? ¡Copos, ahí, quiero destruirlo todo! Vale, quiero así coger todas las armas. ¡Mira, tengo el mochador ahí, ¿eh? ¡Copos, oro! ¡Buenísimas, chicos, o ganas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Opa, pa, 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 pa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es buenísimo los tanques, se lo rompen todo! ¡Halo, me he cargado el... ¡Halo, me he cargado la de mejoras! ¡Voy a haber mejorado un arma, chicos! ¡No me la he cargado! ¡Oh, qué bruto eres! ¡Máquinaos que esta es la mejor manera de lootear! ¡Halo, holo, holo, holo! ¡Cae todo! ¡Cae todo! ¡Ca que como venga alguien me te dura, ¿eh? ¡No tengo armas, no tengo armas! ¡Mira, de armas perdes! ¡Buenísima, buenísima! ¡Vale, armas verdes voy a conseguir! ¡Guau, el tablón de anuncio no se rompe, eh! ¡Se rompe todo menos los tablones de anuncio! ¡O sea, me he cargado el banco de mejoras! ¡Y yo me cargo el tablón de anuncio! ¡A mí este juego es un poco loco! ¡Vale, vamos a coger armas! ¡Vale, solo armas lilas o verdes! ¡Buenísima! ¡Me llevo el mocheador! ¡Me llevo el mocheador, seguro! ¡Me llevo balas! ¡Hay un tío ahí! ¡Hay un tío ahí! ¿Quién es ese? ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, qué viene! ¡Uy, qué susto balado! ¡Ya venía corriendo! ¡Uy, qué típico! ¡Ahora vive aquí! ¡Uy, explotador de tormentas! ¡Hola! ¡Es lila, ¿no? ¡Me lo puedo llevar! ¿Sí o no? ¡O sea, en sí, el arma es lila, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, me la llevo! ¡Hola! ¿Esto para qué sirve? ¡Nunca he usado un explotador de tormentas, creo, eh! ¡Hola! ¡Como un... ¡Como un shooter o qué! ¡Vale, nos vamos de aquí, chicos! ¡Tenemos todo ya! ¡Vámonos con el tanque otra vez! ¡Uh-hú! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cuidado, cuidado! ¡Vente, se queda ahí! ¡Ven aquí, piquito! ¡Va, va, 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 va! ¡Es que a esta distancia no puedes subir! ¡Se va más lejos! ¡Vale! ¡Vamos a la esquina! ¡Voló! ¡Me he quedado con el tanque, chicos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene gente por ahí! ¡Vente, vente, vente! ¡Mira, probador de tormentas! ¡A ver, a ver si lo mostrían! ¡Uh, no, 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 no! ¡Vale, 90! ¡Ah! ¡Muchazo! ¡Ese sí es un muchazo! ¡Vale, nos vamos, chicos! ¡Vamos a irnos, mira, mira! ¡Con la chimpeta lila, chicos! ¡De nuestro color! ¡Uh! ¡Solo armas y chimpetas lilas! ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Uh, no, no, no! ¡Ah, 90! ¡Vale, el de tormentas! ¡No quita mucha vida, eh! Lo que pasa es que se indica arriba de la flecha ¡Dúnde hay gente! ¡Oh, no le doy, eh! ¡No le doy! ¡Me mata, me mata! ¡El policio! ¡Que no lo veo! ¡Con la niebla! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me da, sí, me da, sí, me da! ¡Dónde está, dónde está, dónde está! ¡No le doy! ¡Es buenísimo! ¡Es una esquiva, va! ¡Ah, dónde está! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Oh, 90! ¡Vale, vale! ¡20, 90, 500, 100! ¡No le debe de quedar mucha vida, ¿no? ¡Uh! ¡No le doy, no le doy! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No le doy, no le doy, no le doy, no le doy! ¡Hala, a ver, con este, a ver, con este! ¡Un buen pepinazo! ¡Buah, este, este hay que recargarlo, eh! ¡Madre mía, me va a matar, eh! ¡Me va a matar! ¡Hacemos dos monkeysitos aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora, el lobo, el lobo, el lobo! ¡No! ¡El lobo! ¡HOLOOOO! ¡Se lo ha comido el lobo, no! ¡No, lobo, lobo, lobo! ¡Quita, quita, quita! ¡HOLO! Hay gente por ahí, gente por ahí, gente por ahí ¡HOLO! ¡Hala! ¡Pero cómo puede darme eso! ¡Mire, mire, mire! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí tenemos armas! ¡Uh! ¡Me llevo la escopetita esta de barril, eh! ¡Buenísima la escopeta de barril! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venimos por aquí! ¡Vale, otro cofre! ¡Segunda oportunidad, chicos! ¡Segunda oportunidad! ¡Tengo que quedar entre los cinco primeros con al menos tres kills! ¡Ven, me llevo la de... ¡Oye! ¡Oye! ¡Dámela de ráfaga! ¡Dámela de ráfaga! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Dámela! ¡Me la llevo! ¡Y! ¡No me gusta el otro! ¡Vale, ahora sí! ¡Me la llevo! ¡Vamos por aquí! ¡Uy! ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Papam, papam! ¡Se mueve! ¡Woooh! ¡Doki Matsch! ¡Adiós! ¡Vale, vamos a por el drop, chicos! ¡Vamos a por el drop! ¡Ven a juego, ven a juego! ¡Vamos a por el drop! ¡Corre, corre, corre! ¡Dame algo, lila! ¡Dame algo, lila! ¡Solo llevo dos armas verdes! ¡Dame una lila! ¡Una lila, una lila! ¡En serio! ¡En serio! ¡Vale, hay gente! ¡Hay alguien aquí, hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! ¡No, no, no, no! ¡Va, va, 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 va! ¡Quiero, quieto, 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 quieto! ¡Uuuuuh! ¡Buenísimo! ¡Uno! ¡Llevo un chuteador, lleva un chuteador, lila! ¡No, quiero, quiero! ¡No, quiero, eh! ¡Ahora, no, no! ¡Ahora, bien! ¡Que estamos llegando a final de partida, chicos! ¡Llevo los kills! ¡Quedan 25! ¡Buenísima! ¡Hay un tiburón! ¡Hay alguien atacando a un tiburón! ¡Hay una sardina ahí! ¡Estaba atacando al tiburón! ¡En serio! ¡Pam, pam! ¡No huyas, no huyas! ¡Uy, lo mejor es cuando se van! ¡Ay, ay, ay! ¡Me da, me da, me da, me da, me da, me da! ¡Tengo matarlo, tengo matarlo, tengo matarlo! ¡El saban, ya dónde se va hasta! ¡Pam, pam! ¡No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo! ¡A ver, vale, vale! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡A ver, 29! ¡Buenísima! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, corre, Maki, Maki! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cuidado, eh! ¡Atento, eh! ¡Atento, eh! ¡Vale, voy bien de vida, eh! ¡Corre esta será mi tercera kill! ¡Tengo que hacerla! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Se va del coche, se va del coche! ¡No, no, no, no! ¡Se me escapa, se me escapa, se me escapa! ¿Qué hace? ¡Ah, se ha puesto a curarse! ¡En serio! ¡Ah, vale, Sakura, Sakura! ¡Oh, no! ¡Tenía que haber recargado antes! ¿Dónde va, dónde va, dónde va? ¡Ven aquí! ¡Vale, chicos! ¡Atentos, eh! ¡Hay mucha gente fuera, eh! ¡Vale, vimos tres kills! ¡Quedamos 14! ¡Uh! ¡Se están disparando por ahí, se están disparando! ¡Quién se dispara! ¡Hay pelea por ahí, hay pelea, eh! ¡Mire, mire, mire! ¡Hay pelea, hay pelea, hay pelea, hay pelea! ¡No lo veo, no lo veo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Uno está detrás de los árboles! ¡Y otro está detrás de la casa! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡No hay uno! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡No lo veo, no lo veo! ¡Vale, 26, 26! ¡Me encanta la de ráfaga, chicos! ¿Este qué? ¡Que me escapa! ¡Escapa! ¡Este se escapa! ¡Este no se va a escapar! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡26, 26! ¡Mira, él mientras se pelea con el otro, él me lo cargo! ¡Está en blanco, está en blanco, está en blanco! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tengo que recargar! ¡Dónde está, dónde está, dónde está! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Este seis, 26, 26! ¡Ah, vale! ¡Ah, buenísimo! ¡Ah, que llevo 4 kills, chicos! ¡Buenísimo! ¡4 kills, quedan 12! ¡Pero que ya casi los deberes hechos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay gente por aquí, eh! ¡Hay gente por aquí! ¡Hay un tío, hay un tío, hay un tío, hay un tío! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo veo, no lo veo! ¿Por qué no sale, por qué no sale? ¡Ah, está pasando por debajo de la montaña! ¡Por debajo de la montaña! ¡Es que por ahí se tueco de aquí! ¡Vale, se tueco de aquí! ¡Quieto, quieto! ¡Ven aquí, vendido! ¡Uy, uy, uy! ¡El valiente! ¡Se para, se para, se para! ¡Me dispara, me dispara, me dispara! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Oh, no, no, no! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡No, no, no! ¡Yo que no me mate! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale, chicos! ¡5 kills! ¡Uh! ¡Hay una corona! ¡Hay una corona, chicos! ¡Tengo que ir a por la corona! ¡Tengo que ir a por la corona! ¡Oh, quedamos 4! ¡Vale, 5 con 4 kills de veres hechos! ¡Voy a por la corona, chicos! ¡Quiero la corona! ¡Quiero la victoria! ¡Lo quiero todo! ¡Corre, merodeador! Lo que sé que no he conseguido ninguna arma lila, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Son armas verdes, que tengo el pechete verde. Menos mal que podía verdes también, ¿eh? Si no hubiera estado difícil la cosa, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Quién ha dejado aquí el autobús! ¡Holo! ¡Quedamos 4, chicos! El autobús para el final de la partida es clave, ¿no? ¡Uy! ¡Vale, me monto, me monto en el autobús! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡No tiene gasolina, pero se la han dejado aquí! ¡Uy! ¡Pero mira, se tiran las zonas de aquí! ¡Y tengo, tengo las mecanitas estas, ¿eh? ¡Buenísimas! ¡Uh! ¡Vamos, 3! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ulo! ¡Qué buena! A ver, a ver, espérate, 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 no. ¿Dónde quiero ir? ¡Eh! ¡No, no! ¡Eso, eso! ¡No, no! ¡No! ¡Me estoy liando, eh! Vale, me voy a quedar aquí. A ver, ¿dónde están? ¡No aparecen, eh! ¡No aparecen, vale! ¡Vale, espérate a la zona! ¡Tienen que venir hasta aquí, chicos! ¡Van a quedar aquí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vale, vale! ¡Ven, si me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo! ¡Ay, no, no, no! ¡Esta boca no me gusta! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Yo tengo la metadita! ¡Yo tengo la metadita! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡No! 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 ¡Makimaki! ¡Mira para atrás! ¡Oh, es que tiene muchos sitios! ¡Ahora, ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Dónde está? ¿Está ahí, está ahí, está ahí? ¡Vale, vale, vale! ¡Me cargo! ¡Ah, me he andado, me he andado! ¡Vale, queda uno menos! ¡Querramos dos! ¡No, bájate! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay, no puedo bajarme! ¿Cómo me he bajado del autobús? ¡Me puedo bajarme del autobús! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Espero que te haya gustado el vídeo! ¡Dale un buen like, like! ¡Y hasta brocha!